HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicidades y le deseamos a la princesa de la casa, Sofía Valeria Torres. Te saludamos de parte de tus padres y toda la familia Torres. El príncipe de la casa, el pequeño Isaac Baradiaga, hoy está celebrando un añito más. Te felicitamos príncipe y te deseamos que cumplas muchos años más de vida. En sus 52 años de edad queremos felicitar a la mejor madre del mundo. Ella es Doña María Silber Hernández, la felicitamos hasta el jicarito en Zamorano. Queremos desearle un super feliz cumpleaños a Josué Cerón, de parte de toda la familia que lo quiere mucho. Le desean que cada una de sus metas se cumplan y que todos sus sueños se hagan realidad. La hermosa Daniela Gómez está tirando la casa por la ventana, celebrando un año más de vida. Que la pases de lo mejor. Orlando Nieto, hoy está de manteles largos. Te saluda toda la familia Nieto, tus padres y todos tus seres queridos. Te desean que cumplas muchos años más de vida. Queremos saludar por celebrar nada más y nada menos que 72 años de edad a Doña María Isabel Banegas. La saludan sus hijos, nietos, bisnietos y todos sus seres queridos. Hasta llora en el barrio San Francisco. Le deseamos un feliz cumpleaños este jueves 19 de noviembre. A la hermosa Maribel Núñez le deseamos que la pase de lo mejor. Este príncipe es el consentido de la casa. Él es Jafet Cáceres. Te saludamos en tu primer añito de vida de parte de toda la familia Cáceres García. Tus padres y tus abuelos te desean que cumplas muchos años más. Por festejar 5 añitos de vida, felicitamos de parte de Josué Alvarado al pequeño Héctor Ramírez. Te saludamos de parte de toda la familia que te ama muchísimo. Feliz cumpleaños a la princesa Dana Isabela Girón Canales. Te saludamos muñeca de parte de toda la familia que te ama mucho. Te desean que Dios guíe tu vida siempre por el buen camino. Felicitaciones. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños. Felicitaciones. 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 Felicitaciones.